Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA. Varias noticias interesantes, comenzamos con la primera noticia porque el equipo de los Lakers y el equipo de los Clippers estarían en búsqueda del base Russell Westbrook para la siguiente temporada. Los Lakers que también quieren a Kemba Walker, el equipo de los Clippers que quieren al mismo Damian Lillard que está muy complicado conseguir a Lillard. Tienen la mira también Alonso Ball, el mismo Terry Roosier sonó en su momento, el mismo Kyle Lowry también ha sonado para ambos equipos. Pero bueno, pasamos con la siguiente noticia y es de Kyle Lowry porque sería el objetivo número uno de los Dallas Mavericks. Obviamente Kawhi Leonard pues también sería objetivo de Dallas, pero en caso de que Kawhi se quede en los Clippers pues Dallas tiene que tener otros candidatos y Kyle Lowry es ese jugador que a lo mejor le podría ayudar a Luka Doncic con la anotación. Obviamente sería sign and trade, podrías mandar a algunos jugadores que tienes por ahí, más picks para hacerte de Kyle Lowry. Creo que le vendría muy bien a los Dallas Mavericks, un jugador como Kyle Lowry que es anotador por nacimiento además de que le vendría muy bien a Doncic. Las siguientes noticias son de los Lakers porque estarían en búsqueda del agente libre Terry Roos que podría ser la llegada de Roos a los Lakers. Me gustaría verlo ahí en los Lakers, creo que es un buen destino. Dicen que también los Knicks lo buscarían retener. Vamos a ver qué es lo que decide Roos, si se queda con los Knicks o se va a los Lakers a jugar con LeBron. Los Lakers también van a estar en búsqueda del jugador de OKC, Al Hothford, quien podría salir del equipo. Hay varios equipos interesados en él, está sonando Miami, Boston podría ser otra opción. Creo que Al Hothford en Lakers sería bueno, no sé si sea la gran prioridad de los Lakers, pero lo buscan. Vamos a pasar con la siguiente noticia porque el equipo de San Antonio Spurs estarían interesados en lograr el intercambio con el equipo de Portland Trailblazers por el jugador CJ McCollum. La verdad me encantaría ver a CJ McCollum en San Antonio, creo que con Greg Popovich podrían hacer cosas interesantes. Vamos a ver qué es lo que pasa porque va a haber varios equipos interesados en CJ. La siguiente noticia es que el equipo de los Clippers va a intercambiar a Paul George en caso de perder la serie contra Utah, informa Jabari Young. La verdad, pues bueno, yo creo que depende mucho de Kawhi. Se habló antes de que iniciara esta temporada de si lo iba a intercambiar a Paul George. Al final le dieron una extensión multimillonaria. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La siguiente noticia es del guardia del equipo de los Nets, Spencer D. Weedy, porque podría regresar si el equipo de Brooklyn llega a las finales. O sea, si llega a las finales Brooklyn, D. Weedy podría hacer su debut en playoffs. Creo que le vendría muy bien a los Nets, un jugador como D. Weedy es de la banca, ofensiva, asistencias instantáneas. La última noticia para cerrar el video de hoy es que los Golden State Warriors estén interesados, y no es la primera vez que suena esto, ya lleva varios meses, estén interesados en buscar el intercambio por el jugador de Toronto Raptors, Pascal Siakam. Podrían intercambiar a Andrew Wiggins, podría ser Calibro Jr. también. Picks a cambio de este jugador. Creo que para los Warriors vendría bien. Pascal debe salir del equipo de los Raptors. Pero bueno, es todo por hoy. Un video cortito, pero muy resumido. Y si salen más cosas, veré si en la tarde puedo, o si no mañana. Así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos, hasta la próxima.